Están aquí, lo primero que quiero preguntarle a ambos es este pedido de Germán Martínez de analizar para impugnar la designación de Reyes porque dice que le corresponden dos al bloque mayoritario del Frente de Todos. No sé, el diputado Martínez, yo lo respeto, pero no sé si está dentro de la Cámara, habrá leído la resolución del presidente de la Cámara, Massa, donde ha comunicado a la Corte Suprema lo que correspondía por ley que venimos reclamando y que el día del 13 ingresamos con nota y que en el día de ayer lo reiteramos e intimamos. Es decir, que se ha cumplido con lo que establece la ley que entró en vigencia a partir de la declaración de inconstitucionalidad de la Corte. Así que el diputado corre el riesgo de hacer el mismo papelón que hizo el diputado Casareto en Paraná, que no tenía ni siquiera legitimación activa, o el juez. Entonces yo creo que acá hay que hablar en serio, la emergencia institucional en la Argentina no ha desaparecido porque además de haberse cumplido como corresponde en diputado, en el Senado lo que sigue en juego tiene la misma entidad y la misma gravedad institucional que pensamos desde un comienzo. Esa es la verdad, Pablo. El presidente de la Cámara de Diputados lo que ha hecho es reconocer lo que manda la ley y el fallo de la Corte ha acatado. Bueno, Mario, ¿me estás escuchando? Sí, Pablo. Sí, perdón. Lo que quería era una valoración política de esta diferenciación metodológica o conceptual que ha hecho Masa de Cristina. Yo creo que lo que le debe haber sucedido, no sé qué interpretación, porque demoraba un tiempo, pero bueno, no te voy a explicar a vos que tenés muchos años de experiencia, pero me parece que era tan grosera, tan impúdica la maniobra que el kirchnerismo estaba llevando adelante de tal magnitud de desobedecer a un fallo de la Corte Suprema que es el último intérprete de la Constitución que habrá escuchado lo que se ha expresado los medios, los especialistas, los que saben. Mirá, mirá, recién en el pase lo graficaba de esta manera, el viejo apotegma del peronismo, acompañan hasta el cementerio, pero no entran. Es bueno, pero lo del Senado, Pablo, me preocupa mucho. Y acá está Roxana Reyes, que es una excelente diputada y que además podría dar un curso sobre Santa Cruz. Y además, quién va a ser el suplente, que es un gran abogado joven de Catamarca, Monti. Sí, efectivamente. Pero la verdad es que no hay que bajar la guardia, no se toma dimensión. Te escuché hablar de economía, la inflación vuela, la tensión social es tremenda. Pero además de eso, hoy la verdad que perdí toda la capacidad de esos hombres escuchando al jefe de gabinete, diciendo que estaba bien dividir el bloque de senadores porque como no les gustaba la ley, lo podían dividir. Son unos bárbaros, han hecho barbarismo constitucional. No tienen límite. La gente está con problemas económicos de inflación, de impuestazos y todo. Cree que la gente no se va a dar cuenta. Pero están poniendo al borde de un nivel de tensión social, política, al país, el kirchnerismo, Cristina, de una manera que no tiene nombre. Mario, ¿qué crees que puede pasar? ¿Qué creen ustedes ahí? Lo mismo para Roxana Reyes, por supuesto. ¿Qué puede pasar esta tarde en el Consejo de la Magistratura? ¿Qué va a hacer la Corte frente a esta confusión general? La primera información, yo tengo escasa información, Pablo, creo que hoy estaban convocados los juramentos los que habían sido electos por los diputados, porque hay que recordar para estos bárbaros, como recién que decían, de que no estaban representados, de que los que eligieron hace cuatro años el kirchnerismo, no tienen la mayoría, porque en ese momento fueron en alianza con la diputada Camaño, fueron los dos electos por la mayoría de la Cámara de Diputados. Recién lo recordábamos aquí en alianza. Claro, entonces, bueno, si después quieren taparse los oídos, es otra cosa. En segundo lugar, lo que ordenó la Corte, si no hubieran puesto suplente hace cuatro años, fue elegir los siete que faltaban. Y hubo elecciones en todos lados. Entonces, eso es lo que establecía la ley, y esta ley establecía la segunda minoría. Pero te quiero dejar con Roxana, que es una especialista también en Santa Cruz. Sí, cómo no. Hola, Roxana, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Roxana, ¿por qué hace esto, Cristina? ¿Por qué tira del mantel de esta manera, que hasta en este momento, y es la noticia de la tarde, termina obligando a Sergio Massa a diferenciarse y a generar esta reacción del bloque del Frente de Todos que acabamos de escuchar o de ver con Germán Martínez? ¿Por qué lo hace? Mirá, está en el ADN del kirchnerismo y está en el ADN de Cristina Fernández. Claramente, ella quiere todo, no acepta límites, se lleva puesta a la República, se lleva puesta a la división de poderes, y su única agenda, claramente, es la justicia y cómo puede lograr la impunidad. Esa es la única agenda, desde que asumió como vicepresidente. Pero ella, eso sí... No la hemos visto en otra cosa. Claro, eso sí, y usted la conoce muchísimo mejor, como decía Negri recién, que nosotros incluso. Ahora, en esta fase, ella está haciendo cosas que, por supuesto, pertenecen a su manual de operaciones, pero hay un toque de desesperación, hay un toque incluso hasta de mala praxis. De brutalidad. Bueno... De brutalidad. ¿Por qué? Yo dije que está perdiendo el estilo, ¿no? Porque, como lo hizo durante mucho tiempo en Santa Cruz, manipuló los sistemas electorales, los sistemas de control, manipuló la justicia, la reelección indefinida, la ley de lemas, y tantas otras cosas. El caso Sosa, cuando no se restableció al fiscal Sosa, no obstante la orden de la Corte Suprema. Ahora está perdiendo el estilo, y está haciendo cosas que ya, digamos, causan gracia, como lo que fue echar mano a un juez de magistraturas inferiores para suspender una orden firme y consentida de la Corte Suprema, o esto, ¿no?, que plantea ahora, donde quieren tener y llevarse todo. O sea, quieren ser oficialismo y oposición. Es gravísimo lo que está pasando en el Senado. Es muy grave lo que está pasando en el Senado, porque claramente se está quedando con el oficialismo y la oposición. ¿Cuál es su opinión sobre la decisión de Sergio Massa? Y, en todo caso, una valoración política al respecto. Creo que Sergio Massa demoró, lo tendría que haber hecho inmediatamente, no tendría que haber tenido ninguna duda, pero, bueno, finalmente priorizó la continuidad, el funcionamiento de las instituciones, hizo lo que tenía que hacer, ni más ni menos, y, bueno, la continuidad del funcionamiento de una Cámara de Diputados, que hubiera sido muy difícil continuar trabajando en un ambiente enrarecido cuando se viola y se contraviene la Constitución a una orden de la Corte. Hizo lo que tenía que hacer Massa. Lo hizo tarde, pero lo hizo. ¿Cuándo debería jurar usted? Supongo que me van a convocar de un momento a otro para la jura, supongo que será mañana mismo. Yo estoy dispuesta a jurar en cualquier momento. ¿Y qué va a pasar con juez? Esto le pregunto a Negri. Digamos, ahora, ¿quién tiene que terminar interpretando si jura o no jura juez? Mario. Bueno, hoy hicimos una reunión muy importante. Hasta ese momento íbamos en forma conjunta. Tanto el bloque de diputados como de senadores. Y hay una presentación, en este caso, por el senador Luis Juez, obviamente, ante el presidente de la Corte, que es el presidente del Consejo de la Magistratura, a donde se le envían todos los antecedentes, igual que lo que había pasado en diputados. Porque estos tipos, además, llegan tarde. Dividen el bloque, agarra la gallina y le ponen cuatro patas, después que se le vencieron los términos. Porque además de eso, el día 13, ya hubo una nota del Senado, igual que nosotros en diputados, donde en el Senado se comunicaba que por la ley le correspondía al senador juez de la minoría, en segundo término. Y ayer lo reiteramos de nuevo. Entonces, después ellos hacen un doblete de bloque. Vos sabés que en el Senado es tanto el barbarismo, que estos tipos de cuatro se quieren quedar con tres. Es decir, que viajaron en el mismo auto, pero dicen que no se conocen, ni venían en la misma ruta. Es una grosería. Entonces, impugnación en el Consejo de la Magistratura. Pero, perdón, pero para gente... Y judicialmente también. Y creo que son pasibles de una sanción penal también. Bueno, pero por eso. Pero para la gente que no está metida en el día a día, como nosotros, incluso mucho más ustedes. El que debe decidir, digamos, a partir de la presentación, es Rosati. Sí. No, él personalmente no. Hay un curso. Vos sabés que hay un expediente que está en el juzgado de la capital, donde fue la inconstitucionalidad, la cual accionó el Colegio Abogado de la Capital, a donde seguramente también va a haber una presentación de ejecución de sentencia, en este caso por el del Senado, y va a ser por ambos, ¿no es cierto?, para que se reconozca, se envíen todos los antecedentes, que se intime en este caso a la vicepresidenta, a que envíen los nombres, y si no los envía, obviamente, o que se tome juramento, y además si no son pasibles de la denuncia penal. Pero obviamente que en forma paralela se le está poniendo en conocimiento al presidente de la Corte, y se le mandan todos los antecedentes de lo que se ha hecho en el Senado, y en este caso si hubiese seguido igual el de la Cámara de Diputados. No solo tiene el respaldo, sino que quiero decir, que si pretenden bajarle el volumen, porque en Diputados se cumplió con la ley, y en el Senado no, lo que están haciendo es subiendo el volumen, porque lo están ubicando en el lugar exacto la violación de la Constitución. Una última pregunta, Alberto Fernández, el presidente, ¿tiene que ser ajeno a todo esto?, ¿es otro poder?, ¿es la batalla de Cristina?, ¿qué debería hacer Fernández? No, yo anoche dije en un reportaje con un colega tuyo en ese medio, ojo porque andan con fósforos apagados, porque yo sabía que iban a dividir los bloques, presumía, porque no tienen pudor. Pero también dije que a lo mejor el presidente se levantaba y se miraba en el espejo y decía, ¿para qué estoy acá?, ¿para qué me eligieron? Pero cuando lo escuché al jefe de gabinete, con esa simplificación que ni siquiera honra a los tucumanos, porque hubiese tenido una cuota de humor, diciendo, bueno, nos dividimos porque no nos gusta la ley y está muy bien que nos hayamos dividido. El jefe de gabinete es la voz del presidente y el presidente se metió al barro hoy a través del jefe de gabinete para convalidar la violación de la Constitución y el atropello al Poder Judicial y a sus decisiones. Mario, te voy a robar 30 segundos más. Vos sabés, y nos conocemos de hace mucho tiempo, hace 10 años yo entrevistaba a un Alberto Fernández, hace 10 años, en Cadena 3, a partir de un hecho particular donde Cristina Fernández de Kirchner quería quedarse con la selección del juez que le convenía. Te quiero invitar a vos, a Roxana Reyes, allí a Francisco, a que repasemos juntos lo que decía Alberto Fernández en ese momento del Consejo de la Magistratura. Míralo. Lo más sorprendente es que ese proyecto del que estoy hablando y que se convirtió en ley y que rige actualmente, lo haya hecho Cristina Kirchner. Cristina Kirchner está renegando del funcionamiento que ella misma impuso. Y que además no fue malo, fue buena. Lo que hemos visto es una presidenta que desembozadamente por Cadena Nacional le dice a los argentinos que ella tiene un interés concreto en el resultado de una causa judicial. Prohibido por el artículo 109 de la Constitución. Exactamente. Y además, no solamente lo dice, sino que además plantea que quiere que se designe en un juzgado donde está la causa por la que ella tiene interés, a un juez que le garantice el resultado que ella quiere. La verdad es que yo quisiera que en ese juzgado nombren a un juez que no sea ni de Karim ni del gobierno. Y que falle lo que tenga que fallar. Pero no quisiera ver a Karim promoviendo jueces ni ver a Cristina impugnando jueces que no le garantían su resultado. Diez años han pasado, Mario. Sin palabra. Y no solo es parte de eso de... Yo lo he dicho muchas veces. Creo que la videoteca más importante, histórica de la Argentina sobre el juicio al gobierno del kirchnerismo, es la que hizo Alberto Fernández. Pero quiero recordar que en el 97, en julio del 97, 1997, Cristina Fernández de Kirchner, en un debate en el Senado, alabó el grado de consenso que se había alcanzado para esta ley. Reprochándole a otros peronistas de que lo hacían con un solo partido. Y puso de ejemplo el gran consenso que tuvo 160 votos de 178 en la Cámara de Diputados. Ahora dijo que hubo un golpe de Estado. Pero en el 2006, yo creo que Cristina emprendió una marcha de obsesión contra la justicia. Después vino la subrogancia y la declararon inconstitucional. Y después en el 2013, recordemos, vino la democratización de la justicia. Que quería que los jueces fueran en la lista de candidatos. Entonces, lo que hay desde la mañana, la tarde y la noche, pero ya a esta altura, no es solo de la vicepresidenta, sino que el presidente se metió en el barro a navegar casi en un acuerdo con ella. Es una franca obsesión por controlar la justicia para que no se avance en la investigación de hechos del pasado. Gracias a vos, gracias a Roxana, gracias allí al otro diputado, a Francisco Monti. Muchísimas gracias a todos. Gracias a Dios.